Hoy se define a partir de las 4 de la tarde, me parece que entra una primera parte del debate, me explicará la doctora Porto Carrero el procedimiento. Qué gusto saludarla, doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la llamada y que me viene la oportunidad de poder aclarar ciertas afirmaciones que se están difundiendo en los diversos medios de comunicación un poco inexactas sobre el proceso de ética en el Colegio de Abogados de Lima. Cuénteme de qué se trata este proceso, a dónde apunta este proceso y qué escenarios tiene en la parte final. Cualquier acto reñido con la ética, la prioridad y el ejercicio de función de los abogados es sometido al área ética y a su vez, luego de ser el caso, al área penal. Al Colegio de Abogados le corresponde la falta ética. Ahora, como estamento, la Junta Directiva no ve los procesos éticos, los ve la dirección de ética, quien emite un informe y este informe es remitido al Consejo de Ética, quien determina o resuelve. Luego de ello, bajo el principio de doble instancia, en el caso de que la parte afectada o comprendida dentro de esta falta ética considere que la resolución o fallo está arbitrario, lo que hace es interponer un recurso, es decir, pide la revisión de este fallo ante el Tribunal de Honor. Es decir, cumplimos el principio de doble instancia, pero también se cumple con el principio de autonomía y reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo de Ética y el Tribunal de Honor son autónomos. Por ello, cuando yo leo en los diferentes medios que la Junta Directiva no toma tal criterio o no toma tal acción o le exigen a la Junta Directiva que tome tal posición, esto es inviable porque las situaciones de los abogados las revisa el Consejo y el Tribunal de Honor y son entes autónomos. Es como lo que tendríamos haciendo una extensión en el Poder Judicial, el Poder Judicial y el OMA. Es como que se le pide al presidente del Poder Judicial que determine una acción que le compete al OMA. A OMA, claro. Es una cosa similar. Correcto. Es una cosa similar. Ahora, eso que nos está describiendo de los estamentos, de los mecanismos del proceso, eso está perfectamente establecido en los estatutos del Colegio de Abogados de Lima y los abogados conocen perfectamente y decir lo contrario, no sé si es pecar de ignorancia o de maldad, ¿no? Bueno, ahí queda una duda, ¿no? Una muy grande duda. Yo quisiera pensar, porque cuando el abogado se incorpora a la orden, lo que automáticamente se les brinda son los estatutos de la orden que se les pide, tengan a bien leer. Ya que un abogado no lea su estatuto, ya suena broma. En el propio estatuto se establece el procedimiento. Ahora, lamentablemente, pues, al parecer no están ni informados. O yo no quisiera pensar, hay alguna corriente que quiere causar, pues, cierta confusión. Me parece extraordinaria la aclaración y nos queda perfectamente definida la situación, doctora Porto Carrero. Ahora, ¿estamos en instancia de Consejo de Ética? Lo que va a ocurrir hoy es que el Consejo de Ética debate un informe. Otra etapa, el doctor Ayala, que es el director de Ética, él ha remitido un informe. Cuando él lo cree conveniente, muchas veces también corre traslado y nos informa de su investigación. Me parece, nosotros sesionamos todos los martes, regularmente la Junta se reúne los martes para tener los trabajos de la semana, porque el colegio anda en continua actividad. Entonces, los martes sesionamos. Me parece, no le digo oficialmente porque tampoco tengo oficialmente, ahorita no estoy en el colegio, pero me parece que se ha corrido un informe de la investigación del doctor Ayala. Dado lo cual, nosotros tenemos la potestad de opinar, pero no tenemos opinar sobre la investigación, pero no tenemos la potestad de condicionar o de exigir. Podemos opinar, ¿no? En ese caso se evaluará y de ser el caso se opinará, pero quien determina la situación real de cualquier involucrado en los casos de ética es el Consejo y luego en instancia de... ¿Cuánta gente forma este Consejo? ¿Cuántos abogados forman este Consejo? ¿O conforman este Consejo? Son cinco incluidos, cinco incluidos el director de ética, ¿no? Las cinco. Y lo que pasa al final es, luego de debatirse el informe, estos cinco literalmente votan. ¿Cuánto se necesita para validar un informe? Mayoría. Mayoría simple. Mayoría simple. Así es. Mayoría simple. O sea, tres. Sí, mayoría simple. Mayoría simple. Es como un proceso judicial, pero en menor escala, ¿no? Ya, pero lo que quiero saber es si mayoría simple... La envergadura y la sanción que se tiene es muy grande. Mayoría simple es tres. ¿Perdón? Mayoría simple es tres acá. Escucho con mucho eco, disculpen usted. Si son cinco los miembros que integran este Consejo... Con tres a mayoría simple. Ok, con tres, perfectamente. Muy bien. Con tres a mayoría simple. Y normalmente es en una audiencia, que sería la de hoy, la que definen, ya sea favorable o no favorablemente, en función del informe... Lo que pasa es que ese es el dato errado que se ha propalado en prensa. Hoy día sesiona la Junta directiva. La Junta, como todos los martes sesionamos. Yo no sé de dónde corrió la información de que hoy día teníamos que determinar algunos casos. Ya. Hoy día sesionamos como sesionamos todos los martes. Todos los martes la Junta sesiona. Pero la Junta, en caso ética, remita algún informe que merezca una opinión, opinamos al respecto. ¿No? Sin embargo, como les digo, nosotros no es a nuestro estamento y no corre a nuestra atribución estatutaria el hecho de determinar la calidad o situación de algún involucrado en un proceso. Ok, pero no la entiendo ahora sí. O sea, hoy no se reúne el Consejo de Estudios. Hoy se reúne lo que se llama la Junta directiva, que no tiene, por supuesto... Sí. Claro, hoy se reúne la Junta directiva, no el Consejo de Ética. Ya. ¿Y usted no sabe cuándo se reúne el Consejo de Ética y no sabe si la reunión del Consejo de Ética trata el tema del informe de Ayala? Las reuniones del Consejo de Ética son semanales. Ellos se reúnen y tienen audiencias semanales, últimamente a razón justamente de estos casos. Ya. Y dada la carga que tienen, se reúnen con mayor frecuencia y por mayor tiempo, ¿no? Pero hoy, quien se reúne, si usted me pregunta, los que reunimos somos nosotros, la Junta directiva. Dentro de la Junta directiva está el director de Ética. Ya. Y ahí el director de Ética informará seguramente este tema y probablemente les alcance la información de cuándo se reúne el Consejo de Ética. Exacto. Lo que va a correr por el lado es del informe que ha emitido. Ya. No, nosotros como Junta no sancionamos ni determinamos porque eso es competencia del Consejo de Ética. Ya, por eso, a ver, hoy se reúne la Junta directiva, parte de la Junta directiva, por supuesto, es el director de Ética, el doctor Ayala, que ha emitido ya un informe. Va a comunicar hoy en un marco estrictamente protocolar, lo que va a hacer, corre traslado a la Comisión de Ética, al Consejo de Ética, y el Consejo de Ética, en lo que corresponde, por supuesto, a su propia dinámica, va a establecer en las próximas horas la fecha de su reunión para tratar el tema. Así es. Y usted no sabe la fecha, porque no hay fecha, pues, ¿no? Bueno, ahora nos van a informar cuándo, lo que pasa es que nosotros teníamos que ver cuándo se reúne, pero eso nos lo va a informar hoy día el director de Ética. Ya. Dice que el informe del doctor Ayala es contundente contra el doctor Chávar, ¿no? Lo vamos a ver hoy día, justamente, una parte, una parte del trabajo que tenemos nosotros hoy día en sesión es ver el informe, ¿no? Que no la hemos puesto todavía a consideración de la Junta, porque la Junta no se ha reunido, no se ha acionado, recién se ha acionado hoy día. Ahora, un escenario, no el único, un escenario es que pasando el tema del informe del Consejo de Ética y tomando determinación, luego pasando en segunda instancia al Tribunal de Honor, que también tiene que tomar una determinación, ¿un escenario es que le retiren la colegiación al doctor Chávar y eso obligue definitivamente a apartarse el cargo? ¿Eso es posible? A ver, por extensión, uno de los requisitos para cualquier persona, no hablo solamente de doctor Chávar, sino cualquier persona, hablo también del caso de la señora Huatay, de cualquier persona, nosotros tenemos, son 150 mil abogados en el Perú, de los 150 mil, 75 mil están agremiados en nuestra casa, en el Colegio de Abogados de Lima. Entonces, por ello es que tenemos esta carga en este momento. Entonces, yo hablo en todos los casos de manera general. Cualquier persona que como requisito indispensable tenga el ser abogado, si se le excluye, se le retira, o se le quita la colegiatura, esto es a nivel nacional. Ojo, la sanción que da el Colegio de Abogados de Lima, como el Colegio de Abogados de Puno, de Piura, de Tumbes, rigen las sanciones a nivel nacional. Ojo, aquella persona que es suspendida, inhabilitada o retirada y quiere luego incorporarse en otra casa gremial, no lo podrá hacer porque la sanción corre a nivel nacional. Entonces, si es requisito, si es requisito ser abogado hábil, no lo será. Y si no lo es, no puede ejercer el cargo que tiene. Eso es por extensión. Claro, o sea, no puede ser alguien sin colegiación o con colegiación suspendida o retirada, como se llame, porque normalmente hay palabras específicas en los abogados, no podría ser fiscal de la Nación. O sea, no podría seguir ejerciendo ese cargo. No cumpliría con unos requisitos exigibles, ¿no? Claro. Ahora, hay un razonamiento de un abogado que ha conversado con Nicolás López. ¿Cómo se llama, Tania? Joseph Campos, me parece, ¿no? Que decía algo que me parecía... Disculpe, lo escucho con mucho eco, no lo escucho bien. A ver, me parecía un razonamiento atendible de un abogado, el doctor Joseph Campos, hace unos instantes con Nicolás López acá en la radio. Y él decía que no puede el colegio de abogados hacer lo que ni las instancias jurisdiccionales lo hacen. Es decir, terminar prácticamente destituyendo al fiscal de la Nación. ¿Qué razonamiento le merece esa opinión? Lo que pasa es que nosotros no destituimos a nadie. O sea, el colegio de abogados como tal no destituye. Ojo, que no estoy hablando específicamente a título de un nombre. Estoy hablando de cualquier estamento, de cualquier cargo en donde se exige un requisito. Ya. Si una persona tiene por un requisito principal, por ejemplo, la habilitación, y no estás habilitado, no cumples con los requisitos. Así de sencillo. Ya. Así de sencillo. Así de sencillo. Nada más. O sea, hablo de los trámites y de las exigencias propias de un cargo. No le pongo ni el título, ni la... Simplemente algo de los requisitos básicos. ¿Hay antecedentes, doctora? Ahorita no tengo a mano ninguno. Ahorita no tengo a mano ninguno realmente, pero me parece que sí lo hay. Ya. Ok, ahora estoy hablando de un solo escenario. El otro escenario finalmente es que en el Consejo de Ética y en el Tribunal de Honor finalmente se diga que el informe de la doctora Ayala por un otro lado... Ahora, los fallos son apelables. Esto es todo un proceso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Esto es un proceso en donde las partes hacen valer sus derechos en la instancia pertinente si lo consideran conveniente. Todo un proceso que hay que seguir. Es más, este... Claro, este proceso quizás dure menos que un proceso judicial, pero es un proceso. Hay plazos, hay términos y hay derechos que se tienen que resguardar de las partes. Claro. Y a ese proceso, por supuesto, vamos a estar atentos. Gracias, doctora Porto Carrero. Un gusto saludarla. Gracias por respondernos. Bueno, ahí está. Sí es posible. Sí es posible. Hay que pasar por las instancias correspondientes en el marco del estatuto. Directiva hoy, que corre traslado, Consejo de Ética, que debate y aprueba. Luego, Tribunal de Honor con un nivel de apelación. Y ahí se define. Retiran colegiatura. Ahora, que esto puede ser apelable, que esto puede ser a pedir, entrar a la instancia judicial para algún amparo, seguro. Pero ciertamente hay que ponerle atención. Pero no se realiza hoy la reunión, la sesión, sino en las próximas horas conoceremos exactamente la fecha. Gracias.